Foto quería preguntarte de este momento nada más Porque como siempre en las transmisiones Uno se va quedando con momentos muy aparte de De ese momentito Este abrazo ¿Se puede saber que se dijeron? Ahí con Diego Domínguez No, no, me dio sus felicitaciones Y su bienvenida ¿Su bienvenida? ¿A la que está la selección? No, no, no Claro, como cotidiano Y me felicitaba por el momento y por el presente Y que siga así Tenemos buen diálogo cada vez que nos enfrentamos Tenemos un amigo en común que fue compañero mío en Macará Que fue compañero de él en Liga Calolo Espinosa Y entonces ¿Exportero? No, está en Macará Ya lo retiró, viste Pero sí, Calolo No, Calolo